Eh, día D, para Sergio Massa, habla hoy a la tarde, todo indica que sigue en carrera para la presidencia, hay versiones muy fuertes de Felipe Solá para la provincia, va a ser el anuncio a las 7 de la tarde en Tigre, después del frustrado acuerdo con el PRO, y competiría en las PASO, va a competir en realidad en las PASO con José Manuel de la Sota. Sí, eh, veremos que finalmente, eh, que es lo que dice, personalmente él está, me dicen fuentes de su entorno, muy golpeado sobre todo por el nuevo pase de otro intendente más de su confianza. Cato Podís. Sí, eh, con el que tenía muchísima afinidad, eh, los que están, eh, hoy con Massa me dicen que lo golpeó muchísimo, eh, el pase de Cato Podís al gobierno. A ver, para entender por qué los intendentes están pasando, el gobierno les empezó a poner en sus distritos listas electorales paralelas muy fuertes que ponen en riesgo la... El liderazgo de ellos. ...su gestión. Cato Podís, por ejemplo, está por enfrentar, hay que ver cuál termina siendo el acuerdo con el gobierno, al segundo del ANSES que puso un montón de plata, eh, en la campaña. Si no pierde la elección, tal vez pierda concejales, y un intendente sin concejales es casi un no intendente porque rápidamente lo sacan, eh, de su puesto. Tal vez Massa termine escribiendo su alianza, porque ahí se escriben, eh, las alianzas y no haga el anuncio, eh, de que se baja o no. No, luego, la verdad que lo que me dicen es que está pasando como un momento emocional muy fuerte, así que la verdad que podría pasar cualquier cosa, pero la gente que está trabajando con él dice que efectivamente perdió muchísimo poder territorial y que es muy probable que, tal vez no sea hoy, pero sí después, que se baje de la candidatura. Vos sabés que lo que te decía recién Nico de Cato Podís fue muy fuerte desde el punto de vista simbólico, porque Gabriel Cato Podís fue junto con Darío Giustosi, eh, fueron la dupla de intendentes más fuertes, con mayor poder y con incluso mayor, eh, exposición mediática a la hora de... Están en el masivo de la creación del masivo. Exactamente, y además fueron los que salieron a los medios, eh, a hablar, viste. Este, yo me acuerdo justo ayer cuando se anunciaba que Cato Podís volvió al frente para la victoria, en el programa de Mariana, eh, vinieron juntos, vinieron Giustosi y Cato Podís a decir barbaridad del kirchnerismo, a hablar de la corrupción, de la inflación, era el momento de la ancha avenida, ¿te acordás? Donde se iba por el medio y todo ese discurso de masa, y eran realmente muy duros con el gobierno y volvieron. Vos sabés que, eh, el, el, hubo anteanoche una reunión muy importante de todos los integrantes de lo que sería, entre comillas, la mesa chica del masismo, en, eh, Bellavista, fueron ochenta personas las que estaban invitadas, entre diputados, colaboradores, etcétera, 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 y ocurrieron varias cosas que son interesantes destacar en este momento. ¿Ahí es donde dijeron que de Narváez era un agente encubierto de Scioli? Sí, exactamente. Ahí se dijo que de Narváez era un agente encubierto. De Narváez no fue... De Scioli. De Scioli. Sí, 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 de Scioli. Hubo dos ausencias muy notorias. La de Gabriel Cato Podís, por supuesto, porque ya se sabía que se iba, no iba a ser muy bienvenido, y otra la de Francisco Narváez, que se había bajado un par de días antes, aquí en Radio Mitre había anunciado que se bajaba de la candidatura a gobernador. Fue sobre todo muy duro Felipe Solá en esa reunión con Francisco Narváez, porque Felipe Solá es ahora quien va a tener ese rol, ¿no? El de ser candidato, o que sería el que tendría ese rol de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y dijo directamente que de Narváez fue al Frente Renovador a pudrir todo, y que era un agente encubierto, que era un espía del kirchnerismo dentro del Frente Renovador. Ahora, yo te entiendo. Si piensa eso, Solá, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo cuando de Narváez estaba como candidato? Vos acordate, Jorge, que la presencia de Narváez fue uno de los principales focos de conflicto, por ejemplo con Felipe Solá, por ejemplo con Darío Justosi. Está bien, pero todos se quedaron igual. O sea, nadie se lo bancaba, pero todos se quedaron. Ayer un operador político con mucha maldad decía, fíjate lo que son las vueltas de la política, que Justosi se fue del Frente Renovador porque de Narváez iba a ser candidato a gobernador, y de Narváez ya no es más candidato a gobernador. Fíjate lo que son las vueltas y todo lo enrarecido que está el clima en el Frente Renovador. Ahora, alguna gente... A mí me hacía un papelón realmente toda esta historia. Un papelón total. De los dos lados, de parte del gobierno también. El gobierno criticaba a toda esta gente muchísimo y ahora van y se sacan fotos riéndose porque tal vez se resuma todo en el nombre del partido de gobierno. Frente para la victoria. Es para ganar y nada más. Jorge, ayer Mónica López dijo que se lo habían advertido a Massa sobre esto de esta conducta, digamos, media rara de Narváez y que Massa confiaba en él y que por lo tanto, bueno, dice que se lo advirtieron a Massa y que Massa, bueno, que tiene grandes dotes de seducción y dice justamente los que son muy seductores, generalmente detrás de ahí hay algún tipo de trampita y efectivamente es lo que dicen ahora ya Solá y otros referentes más del Frente Renovador. Diego. Dos datitos de color simplemente para mostrar un poco la desconfianza que había con esa reunión entre los más puros del masismo, ¿no? tuvieron que dejar los celulares en la puerta, no se podía ingresar con el celular como si fuera un casamiento top de una estrella, había un cartel, tengo acá la foto del cartel, hay un teléfono celular con el logo de Prohibido y dice para mayor confidencialidad solicitamos por favor dejar aquí su celular, muchas gracias, los 80 integrantes de esta cumbre dejaron su celular, a cada uno le ponían el nombre con una pequeña etiqueta, el de Roberti, Mónica López, todos dejaron sus celulares ahí y la sensación que les quedó un poco a los que fueron a esa reunión, Massa la cerró, habló media hora al final, es que Massa está paradójicamente disfrutando la exposición mediática que le está generando esta presencia y esta duda, ¿no? Jugar a la duda le da muchísima presencia en los medios, pero que al mismo tiempo les quedó la sensación de que él en principio quiere mantener la candidatura presidencial y que es algo que le pide Malena, Malena quiere que Massa sea candidato a presidente. Marcos Novaro, el sociólogo, analista político en línea de teléfono, ¿qué tal Novaro Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo estás viendo todo este tema de las movidas en el masismo? Bueno, a ver, es evidente que Massa cometió errores durante el año pasado en cómo pensaba nacionalizar su exitosa estrategia bonaerense, ¿no? Él me parece que calculó que podía replicar lo mismo que había hecho en la provincia de Buenos Aires, que es un distrito que conoce bien en todo el país y se equivocó. Y la política argentina, salvo la que es construida desde el Estado, digamos, que tiene el financiamiento público garantizado y el respaldo de la impunidad que da el poder estatal, es muy frágil, ¿no? Los partidos son débiles, las lealtades duran un suspiro y eso sucede tanto en las organizaciones como en la sociedad, ¿no? Los votantes un día van por un lado, el día van por el otro. Y me parece que, digamos, estos son los problemas específicos de Massa. Después está el problema general de la competencia que hace que el sistema favorece la polarización, ¿no? Porque como hay un primer turno electoral que no decide nada, pero donde se miden, digamos, las chances de cada uno, que es las PASO, las internas obligatorias, eso alienta a que haya un voto estratégico después a favor de los mejores situados. Y en este caso van a ser Scioli y Macri. Si Massa no se hubiera equivocado, tal vez podría haber estado él en ese pole position y Macri ser el que hoy estaría sufriendo las... Siendo el tercero. Claro, o Scioli, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, son los errores de Massa que él está pagando. También es un sistema que favorece esta... o una situación política, digamos, que favorece estas lealtades y esta velocidad de... Así como se construyen los espacios políticos, se derrumban, ¿no? ¿Por qué pensás que no tiene costo para los que se pasan de un lugar al otro? No tiene costo electoral. Porque la gente no parece importarle mucho si un tipo se pasó treinta y dos veces de partido. Bueno, no importa hasta ahí, digamos, ¿no? Yo creo que también es... ¿Pensás que esto, o sea, que va a tener algún tipo de voto castigo? Bueno, a ver... O CASE, o Catopodis, o lo que sean. Mira, hay que ver si hay competencia y si esa competencia estimula a la gente a hacer un voto castigo, ¿no? O sea, a veces la gente no es que simpatiza con los que manejan la política, pero asume que son los únicos que hay y mejor que tengan poder a que haya desgobierno. Entonces es mejor siempre un gobierno malo a un desgobierno, ¿no? A veces el voto se justifica por estos motivos, un poco, digamos, de supervivencia, ¿no? Y el peronismo ha construido una ética del poder. Nosotros vamos a saber manejar las cosas. No seremos transparentes, no seremos demasiado honestos, no seremos muy eficaces, pero somos lo único que hay, digamos. Y en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, en muchos municipios, esto funciona, ¿no? Porque la alternativa es muy débil. Entonces la gente no es que opine a ver, bueno, no me gusta Catopodis por las lealtades. ¿A quién voto si no? ¿Hay alguien que pueda ganarle? Si llega a haber competencia en la provincia de Buenos Aires, ese casi monopolio del poder puede debilitarse y volver a haber más pluralismo en un espacio político territorial que ha ido perdiendo el pluralismo, ¿no? Yo creo que esa es una expectativa que muchos tenemos que suceda en estas elecciones y tal vez en algunos distritos del norte también vuelva a pasar, digamos, que haya un poco más de competencia y entonces empiece a castigarse más el comportamiento, no solamente la deslealtad o la falta de compromiso y de seriedad en las apuestas políticas, sino también otros comportamientos aún peores. No, pero aparte, yo no estoy hablando puntualmente de lealtad, sino de... O sea, hay gente que se está pasando de un partido contra el gobierno a el gobierno. O sea, no es un pase menor, no es que son casi primos, o sea, hay tipos que han estado cuatro meses hablando contra el gobierno y que ahora se han vuelto oficialistas otra vez. Esta es la historia de... Por eso contrasta tanto la decisión. Está bien, pero, a ver, yo... Ahí hay otro factor que me parece que importa destacar, ¿no? Que es... Para mucha gente, digamos, hay unas fronteras muy marcadas entre oficialismo y oposición. Pero eso es un porcentaje de la sociedad. Y es otro porcentaje de la sociedad que no ve grandes diferencias. Que cree que, bueno, que Scioli es cierto que es oficialista, pero también es un poquito opositor. Y es cierto que Massa estuvo con los Kirchner, pero ahora es opositor. Y si a Massa lo premiamos, ¿por qué no vamos a premiar también a Catópolis, digamos? Y en parte, este oportunismo, que es otro factor, digamos, importante destacar, está muy difundido en la sociedad misma, digamos, ¿no? La sociedad vio con mucho entusiasmo a Cristina en el 2011, después pasó a la oposición en 2013, y ahora no sabe cómo sigue la historia y no sabe qué le conviene. Tampoco está muy claro, convengamos, en... Si yo me opongo a Cristina, ¿quién es el que me garantiza que haya algo diferente? ¿Sioli, Macri o Massa? O sea, Novara, ¿qué tal, Guñasky? ¿Qué tal? Si finalmente Massa no se presentara en las elecciones, no se podría saber, su gran parte del electorado, para qué candidato iría. ¿Es así? No, esa es un poco la incertidumbre que creo que gobierna la complejidad de las alianzas hoy, ¿no? Macri no tiene muy claro... Yo no sé si él se equivoca cuando se niega una alianza con Massa, porque tal vez esos votos, que hoy son de Massa, si Massa queda muy relegado, vayan solos hacia Macri. La propia gente del masismo dice que si ellos no se presentan, un 65% del voto masista iría al Frente para la Victoria. Sí, ese es un argumento, pero que usaron los masistas principalmente para tratar de convencer a Macri, digamos. Yo creo que no tiene mucho respaldo en las encuestas. Yo he visto encuestas que indican lo opuesto, ¿no? Que más bien el 60% se iría con Macri. Y entonces Macri, ¿por qué va a pagar por algo que va a recibir gratis? Y me parece que, digamos, hay que ver también la complejidad del escenario de competencia, ¿no? Porque la competencia es por los votos que son ambiguos, que quieren un poco de cambio, pero también continuidad. Esa es la competencia, digamos, principal. Y en esa, me parece, en ese espacio, es cierto que Massa todavía puede representar un sector. Entonces, yo creo que él, en alguna medida, va a tratar de sostener su candidatura presidencial, porque por más que pierda apoyos territoriales, hay un sector de la opinión pública que todavía simpatiza con su figura, que todavía duda de Macri o de Scioli, y me parece que esos votos tal vez acompañen a Massa, aunque sea en las PASO, ¿no? O sea que si se presenta, perjudicaría de alguna manera a los dos, pero no se sabe cuánto... Cuánto a cada uno. Claro. Hay que ver después qué tono le da a su campaña. ¿Va a ser una campaña más peronista para tratar de retener votos de los sectores bajos, y eso perjudicaría a Scioli? ¿O va a ser una campaña más opositora y más transversal, y eso perjudicaría a Macri? Sí. Yo creo que también hay que ver la conveniencia estratégica del propio Macri, ¿no? De decir, bueno, si yo me alío con Massa, tal vez la polarización es tan extrema que con que Scioli me saque medio punto, gane la primera vuelta, porque él llega primero al 45%. Ahora, ¿y tendría chances Massa, tal vez, de resurgir, de volver a tener alguna oportunidad? ¿O ya es demasiado tarde? Yo creo que es bastante tarde porque en las encuestas ha perdido mucho terreno, ¿no? Hace seis meses estaba primero y hoy está tercero lejos. Pero es cierto que la competencia está abierta y el movimiento de las preferencias es muy fluido, pero no tanto, ¿no? Yo creo que es muy difícil que él vaya a volver a ser competitivo. Marcos, ¿cómo estás, Diego? Leuco, disculpame que te interrumpa. Me acordaba cuando vos hablabas recién y le contestabas a Nico, de una pregunta que hizo Jorge, creo que el lunes o el viernes pasado, cuando hablábamos ya de este tema de Massa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que está ocurriendo esto? ¿Por qué esta sangría de intendentes que tratan de acercarse al que está mejor posicionado? ¿Es exclusivamente por lo que dicen las encuestas? Digo, la política argentina se está moviendo solamente por lo que dicen las encuestas o hay además una percepción, si se quiere, un olfato político que va en paralelo a lo que digan Management and Feed, Poliarquía, etcétera, etcétera. Sí, está bien la pregunta porque me parece...